Amigos televidentes, en el día de ayer se conocía el juicio en casación en la Suprema Corte de Justicia para determinar si le aumentaban o no la pena a la señora Marlene Martínez, acusada de complicidad y de ser parte de la planificación del crimen de la jovencita Emily Peguero que conmovió a este país de manera terrible bajo una serie de tecnicismo jurídico y argucia, soborno, por qué no decirlo, se le bajó la condena a esta señora a dos años que ya prácticamente lo cumplió o lo cumplió, pero se interpuso un recurso porque sencillamente por la forma como ella condujo esta situación y la presión a que sometió al joven para que no tuviera ningún tipo de vínculo amoroso y mucho menos un hijo. Esta niña embarazada con cinco meses, ya camino a seis meses y la torturaron en una forma brutal, primitiva y le produjeron una de las muertes más terribles que pueda pasarle a un ser humano y el cadáver para arriba y para abajo lo trasladaban allí y después para acá y ella produjo un video sabiendo que el cadáver estaba ahí en su carro, sabiendo que el cadáver ya estaba Emily no lo haga sufrir, entrégate. Entonces un ser humano así con una mentalidad de monstruo no es verdad que le puede pagar a la sociedad que fue estremecida con dos años de prisión que no me venga nadie ni que con el maldito código y que que esto porque entonces ahora aparecen unos defensores de esa señora no defienden a la niña muerta, no, los derechos de la señora no la vida de la muchachita y yo creo que un pueblo y un estado independientemente a que hayan ya una serie de leyes elaboradas y artículos cuando una sociedad es estremecida que lo he puesto varias veces de ejemplo ya el caso no se trata de simple ah no que esto porque lo he puesto de ejemplo con el caso Ochoa Arnaldo, general Arnaldo Ochoa Sánchez héroe en ese momento habían solamente seis héroes de la República de Cuba y el estado cubano porque fue lacerada la sociedad cubana con este hombre que era uno de los principales dirigentes de la revolución cubana y se dedicó al tráfico de drogas y puso en peligro ese sistema político con sus actuaciones entonces el estado cubano tomó en su mano nos dijo un juez como si fuera un crimen común y corriente Buenas tardes Buenas tardes Omar, ¿cómo estás? Bien, pero yo estaba pensando en ti que te ha perdido No, me veo todas las tardes que te dejo disfruto cuando tú desglosa esos temas y yo le pongo mucha atención Gracias, gracias tú sabes que estás querida Yo soy el fiel de tu pueblo Oye lo que te voy a decir Omar No solamente a las niñas y el feto donde está fueron dos vidas Exacto Exacto Son dos vidas en una porque desde que hay un embarazo en el vientre de una mujer es un feto es un ser humano que se está formando Dos vidas Eso es verdad ¿Entiendes? Son dos vidas en una y veo que nada más se menciona MLM y ahí es la criatura fuerte la muerte de la criatura fuerte es peor que la de la mamá Así mismo es Tú tienes toda la razón Te agradezco Esa observación Es verdad Dos vidas Dos vidas se llevaron señores Dos vidas Una que estaba en el vientre Y entonces Yo digo lo siguiente Yo fui con un hijo mío A buscar un celular que le traía una tía A Cenoví Y entonces en el sitio la tía quedó de esperarnos En la bomba de mi amigo El predilecto Ahí en Cenoví Y entonces en el vehículo mío me dicen los bomberos que me conocen porque soy anunciante de la bomba O más Vamos a mandar el niño suyo a buscar el celular con uno de estos motoristas para que no tenga que entrar en el vehículo porque en la callecita estaba media media enlodada y se podía podía crear el problema El caso es que ellos se sientan conmigo como cuatro o cinco bomberos Oigan esto Como cuatro o cinco bomberos Y voy a decir las palabras textuales de uno de los bomberos Cuando se metió el tema de Marlon y Marlin y Emily Que yo aproveché que estaba con ellos hablando porque Marlin todavía le debe dinero a esa bomba que era clienta de esa bomba de la bomba Estación Tezaco Cenoví de mi amigo el predilecto Apolina Cáceres Y me dice uno de los bomberos y todos los otros dijeron si es verdad me señalan un vehículo que estaba parado en el equinito de la bomba Mire esos muchachos se querían tanto Que el crimen y la cuestión fue miércoles y el sábado o sea cinco días antes estaban ellos ahí ahí donde está que carro ellos señalándome Marlon y Emily besándose estaban ahí besándose ¿Quién? con la presión esos dos muchachos que estaban felices ¿Quién cambia el curso de los acontecimientos? ¿La mamá? No, tú no puedes tener ese hijo esa muchacha hay que examinarla porque es una cuestión es una cuestión que está bastante clara cinco días me dicen los bomberos estaban ellos besándose ahí dice ahí donde está ese carro ahí estaban ellos en el carro de Marlon besándose estaban Emily y Marlon entonces es una cuestión que está clara ¿Quién cambia los acontecimientos? La presión de esa señora tan sencillo como eso porque si están cinco días besándose porque se quieren porque estaban felices ¿Quién cambia todo lo acontecido? La mamá con la presión que le mete al hijo que tú no puedes tener ese muchacho y resuelve eso resuelve eso que tú no puedes tener ese muchacho con esa muchacha entonces señores esa mujer entonces dos años no vamos a ver la suprema se resejó el fallo ojalá no sea como el famoso fallo de Félix Rodríguez que no porque aquí hay una delegación de justicia en todo este es un país de relajo señores yo gozo con las cosas de este país este es un país de relajo ojalá la suprema dé pronto el veredicto porque esta sociedad está ansiosa esta sociedad está ansiosa y entonces este bueno miren en Panamá tuvieron que renunciar dos minutos ¿saben por qué? porque un dominicano que había matado cinco personas y que un asesino ojalá ágeme lo encuentre el asesino de Panamá por tercera ocasión se fuga de una cárcel de una cárcel de máxima seguridad pero allá no juegan allá renuncian aquí no aquí suceden mil diabluras y no pasa nada en Panamá si Gilberto Ventura le llama el prisionero ojalá se lo consiga dice que de manera espectacular y misteriosa ese tipo se fuga dice que de una cárcel que todo el mundo ha quedado perplejo porque el tipo lo ha puesto en un gigante a todo el mundo allá pero oiga no porque el chapo era base de cuatro y cosas que este se fuga bueno cuando vieran a verte eso buena también porque es verdad sí, sí esto es una situación sumamente terrible buena tarde buena tarde buena tarde un placer yo no creo de esa suprema nada bueno porque porque ya lo que pasa es que son peledeitas casi todo no pero no es un caso la gente son el diablo mírate esa vaina no vamos a esperar yo tengo fe que ellos no van a salir a este país con una vamos a esperar yo no quiero adelantarme miren ahí el tipo ¿cómo lo haces de nuevo? el tipo que se fugó ese jovencito se le ven los ojos y el rostro de criminal se le ve que es un asesino miren este este el gobierno autorizó yo digo que a veces la oposición por lo blandita que la oposición dominicana yo digo pero aún con todo si se produce un cambio es porque la gente está jata de pelede pero esta oposición se es blandita porque estos peledeitas le hacen las cosas y ellos no reaccionan mira Félix Rodríguez si es el pelede miren porque el pelede sabe a su oposición y el pelede antes sabía a su oposición pero vean eso de Félix Rodríguez los peledeístas ni supieron aprovechar eso mi lady dice que tiene unos solares ahí dice que unos apartamentos de local cosas y ellos ninguno aprovechan nada son torpes y los peledeístas le hacen mil diabluras y ellos como manganzones mira ahora se ha determinado que tienen por un lado trescientos ochenta millones de pesos dice que para comprar lo de electrodoméstico para darlo ahora en las campañas más quinientos y pico millones de pesos dice que en alimento para comprar la conciencia y el voto de la gente con electrodoméstico y comidita y la oposición como tan blandita y estos peledeístas haciéndole mil diabluras de manera descarada de manera abusiva de manera mira eso de Danilo Medina metiendo miedo en el voto y estos opositores como tan blanditos si hay un cambio aquí es porque definitivamente la gente se jactó del PLD pero no porque esa oposición hace absolutamente nada vámonos a la pausa y cuando regresemos venimos con otros temas pero fundamentalmente una sentencia del Tribunal Constitucional muy importante sobre los choferes de carros públicos y de vehículos públicos que le prohibía a partir de los 65 años manejar y el tribunal consideró que es una violación a derecho laboral y a ganarse la vida eso es muy importante Buenas tardes si yo pensando que pudieran coger los que le dan y no votar por ellos ¿cómo es? que pudieran coger los que ellos van a dar y no votar por ellos si debieran cogerle todo eso debiera suceder cogerle todo y votarle en contra lo que dijo Juan Bosch en el 62 vergüenza contra dinero cojanle todo y votenle en contra porque también eso el voto secreto no es verdad que ellos van a saber por qué vota una gente eso es metiéndole terror y asustando al votante no es verdad que después que usted se mete solo ahí nadie va a saber por qué usted va a votar eso no es verdad ellos lo aterrorizan usted le coge todo cojanle todo y votenle en contra o votenle por el que su conciencia diga porque si la conciencia le dice votar por el PLD vote porque es un problema de conciencia porque si a usted le gusta su PLD también es un derecho oye hasta donde yo llego en la tolerancia porque hay gente que son PLD no di que porque sean porque le gusta su partido y eso hay que respetarlo pero vote por su conciencia no vote por un partido que quizá a usted no le gusta pero porque le dio algo usted votó comprándole su dignidad y convirtiéndolo en un guiñapo humano y eso es criminal eso hay que combatirlo porque eso reduce la dignidad del ser humano que usted para comer un plato de comida o para alguien regalarle un plato de comida ahí es que con más gusto usted debiera porque lo está usando como una mercancía cualquiera como una porquería humana usted se lo coge y le vota en contra vámonos a la pausa y venimos con este esta sentencia muy importante del Tribunal Constitucional ah pero tenemos otra llamadita aquí bueno llávenme cuando regresemos adelante señor director gracias por ver el video gracias 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 por ver el video.